Benny, 23 dos en mis piezas, este sindicato nunca caerá Siempre estamos, siempre estamos, siempre estamos, siempre estamos, siempre estamos, siempre estamos, never ballin' Mi crackin' up, nothing been a fuck, swingin' in our cars, get those superstars Los cremosos, estos viven vida de mafiosos, los cremosos, siempre con María como el rebozo Siempre con mi sindicato, quien es de este firme vato, mi guay paulo conocía, su soy escaso, sin semillas, lo que fumo todo el día Guarilía, chandalía, get it cracking, nice semillas, on the rise, como aerolínea Niggas hoy de Filipinas, my shit hard now, como Pacquiao Trip al cuello deslocao, bitches niggas, no he confiao Peloteando me la paso, all I do is fucking hustle What's up to them vatos from Los Angeles y el pasto? No, 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 no. No, 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 no Música 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 Música